dígamelo bien bueno estamos aquí activos y bueno recientemente en la parte de community estaba preguntando tomando en consideración la recomendación de uno de los usuarios hizo un poco en la parte de community preguntando a qué deberíamos seleccionar next la cristiano rap oscuro o música popular hasta ahora se han visto 106 votos y la mayoría de los votos han ido por el rap oscuro segundo rap cristiano y música popular por lo que lo voy a dividir de la siguiente manera voy a hacer tres reacciones straight a rap oscuro dos a rap cristiano y uno a música popular debo decir que se supone que esta reacción la próxima en realidad haya sido de reacción a rap cristiano pero estaba escuché la canción completa y no vi que no estaba grabando pero como la escuché ya no puedo hacerla porque si no no va a ser sin una reacción sincera verdad era una canción de aposento alto muy buena pero bueno vamos a ver esta estoy tomando en consideración aquí entonces me dicen que es rap oscuro me dice rap hardcore de acuerdo a lo que dice arnold hernández ajax y prog rap hardcore son el diablo vamos a ver que lo que con esta canción yo busqué su nombre y la primera canción que me apareció rápidamente fue reproches de hace dos años vamos a darle a esa rápidamente vamos a ver que lo que antes de nada el que no se ha suscrito suscríbase vaya al instagram mi gente y síganlo es muy importante para mí que ustedes sigan esa cuenta de instagram porque quiero armar debates hay sobre música y todo eso y bueno vamos a necesitar que haya gente ahí no vamos a ver qué es lo que con esta canción mujeres mujeres más mujeres mañana te puedes decir que tienes de dónde vienes nadie ves allá nuestras casas arrugadas pieles no lo ves no somos jóvenes nadie te quiere no lo ves no somos jóvenes nadie te quiere porque es de todo muere ya estamos bien de tales de todo viejo que estamos uno vegetales no solo a ti mismo como el piano es tema y creo mantenga como bailaba tomarse por el barrio de la timba el amor no es una firma abre la puerta bilma y dime algo que en verdad nos distinga para esa referencia como que la he escuchado abre la puerta a vivir bilma verdad de dónde que he escuchado eso se descubrió uno de dónde eres yo soy yo a todos los sentimientos como un llama casi por los muros de mi adentro casi que me encuentro pero al final me caigo me caigo me pierdo pierdo a los demás por no cuidarlos más que por que darnos mal esta noche de recordar esto esto yo cuando vi el nombre y una vez me recuerdo a esto de una por ejemplo el mismo y principalmente esto de ajax puesto de la mitología griega también velada tragedia griega pero veo que son dos de verdad yo pensaba que era un nombre junto a sí pero son dos ajax y rock ok me gustaría saber de dónde son para el que sepa y mi gente déjeme saber pero suena heavy suena duraco lo que está y está diciendo algo que es lo importante en cuerdas aquella noche cuando cuando por mortificarnos nos lanzamos mil reproches activo con los libros activo con los libros y nos supimos y nos supimos cañarnos fue una bella época ella mulata tocaba las maracas yo poeta la lleve a caracas nuestra vida loca yo hacía la comida y a la salsa la bona son de venezuela esta gente entonces déjeme saber ahí mi gente parece de la habana vive en la tierra pero viene de la luna me pide un anillo pero me quede la pluma dame un bocadillo que mi alma se desploma ok indudablemente tiene su nivel liga de poeta con referencias de la luna quería un anillo y le di la pluma recuerdas aquella noche cuando cuando por mortificarnos la niña de las flores en el pelo de los ojos de lucero consuelo de un borracho egoísta y altanero no tenerla es como estar en el talego te lo juro de los nueve esto no lo escribo ciego mi ofensivo andorero nos mataron los ceros porque el reprocho siempre está donde llego familia, amigos, a los que quiero no tengo razón yo y ellos no pueden verlo debo sacar mi mierda luchar por ellos lo juro por mi muerto que lo intento que me cedo y me disparan que si me apag... un maldito estilo se ve que hay una... como se dice eso como una energía compartida entre ellos mi muerto que lo intento que me cedo y me disparan que si me aparto me añoran que mi cora nunca paga pierde horas a las buenas a las malas no mejoran si a mi labia se evapora ella que paga a mis manías se estructura por cierto noten el beat si este beat suena bien también como esto de like it like that como que bien caribeño así pero obviamente te está diciendo algo está diciendo algo en la comparación a la canción esta de la like obviamente está diciendo algo pero de un punto de vista más banal pero acá se ve algo como que tan profunda ahora ella que paga mis manías estructuras y tú te miras con tu mierda patrítica a muchos le vendría bien algo de autocrítica a muchos le vendría bien algo de autocrítica que tantas veces no hemos dicho acá que habita que ha leído a Nietzsche sabe de una de sus cita de esto de que hay que como autoinflamarse como quemarse para renacer como el Phoenix verdad o sea autocriticarse siempre verdad para seguir como recreándose como dándose un juguetazo así como si fuera una escultura verdad que mi boca sonría por aquello que dijo Guajira Guantanamera cuando me espera Punta Galera un pescador de fortuna el día que enganché esa morena sonaron las sirenas campana de la torre de la pena girando en canatera la usaba en romero no soy romeo pero mis versos son más bellos tuyos si quieres volamos a New York al costo no soy romeo pero mis bellos son más bellos tuyos domingo de ramos guiado por los ritmos poeta maldito le quito el vestido es mi estilo vino chaqueta y copa de vino venga díselo otra noche otra noche otra noche comiendo de su chuche me deja tricheno no hay reproche mi margaret tache la vida dolce suave suave dile 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 que no sabe lo que este niño vale mi verso es sublime por esa morena cometía un crimen por dios obviamente esa frase si la hemos escuchado varias veces en el rap o en el mismo reggaetor incluso por esa morena cometería un crimen ok ok lo interesante es que se ven que en el video están ilustrando lo que siempre se muestra en esta clase de de música por ejemplo de ranchero que si o que que están bebiendo como que hablando de mujeres que si o que verdad soy yo pues me parecen como cuando lo presentan por lo menos en el bar como si estuvieran borrachos hablando de estas mujeres de mujeres que dejaron atrás que si o que mujeres buenas vela nos lanzamos mis reproches y nos sufrimos y nos sufrimos callarnos ok entonces ahí finaliza la reacción no sé si yo he escuchado estos dos anteriormente porque sé que me lo han recomendado anteriormente para decir la verdad también pero esta canción no la he escuchado estoy viendo quizás haya escuchado alguna otra canción de ellos mira tienen una canción con acapella también de Granada a Maracay quizás son de Venezuela anyways déjenme saber lo que ustedes piensan mi gente de esta canción y a que le llegaron indudablemente ya en el título estamos obteniendo una clase de objetivo de lo que quieren decir en la canción reproches y bueno están hablando de mujeres o se pasan hablando gran parte de ellos aunque hay otra parte como eso de la autocrítica me llama la atención ¿verdad? anyways mi gente al que no se haya suscrito suscríbase ahí abajo está el Instagram del nuevo canal y bueno hablamos déjenme saber lo que ustedes piensan mi gente qué es lo que ustedes